No, yo creo que también los fans de automovilismo se van a llevar una sorpresita al escuchar los nombres que salen por ahí. La marca que creé junto con Laura, que levantamos, que hemos peleado por crear la marca, pues está en un declive y además mi primogénito fallece. Seguramente no la estaba pasando muy bien y eso es uno de los aspectos que podrán ver en la película. De irse a la quiebra a convertirse en una de las marcas de autos más prestigiadas de todos los tiempos. Esto es de que la ves, la ves, un podcast de Cinemex donde te contaremos todo sobre una peli que no sabías que querías ver hasta que lo escuchaste aquí. Yo soy Marce Niso y el día de hoy vamos a platicar sobre la película de Ferrari que nos cuenta la vida o bueno la carrera más o menos de Enzo Ferrari. Para ello tengo dos invitados muy especiales. Alex Escalera, directo desde Torreón para platicar con nosotros de la peli. Sí, nada más viajé para esto y dije, tengo que ir, tengo que ir y es para hablar de esta gran película. Si es que ya, o sea, ya empecemos, ya quiero hablar. Ya empecemos, va, ok. Aprovecho y les presento a nuestro otro invitado que ya nos acompañó previamente en otro episodio, en el primer episodio del podcast. Raúl Iglesias, director de marketing, bienvenido nuevamente. Muchas gracias y increíble. Como dices, estuvimos en el primer episodio y ahora estrenamos Nueva Casa. Nuevo set. Así que felicidades. El hombre de la suerte, diría yo. Exactamente. La distribuidora de la suerte, Diamond. Oigan, pues ahora sí a lo que truje, ok. Esta película de Ferrari, como ya les dije, nos cuenta la vida de Enzo Ferrari, pero pues no es una biopic como tal, o sea, no es que nos diga cómo nació, dónde y a qué hora y carta astral, sino que nos menciona, pues la parte más complicada de la marca, que es 1976, si no me equivoco. 57. Cambiando números, me equivoqué. Claramente me equivoqué. 1957, que fue la época en la que la marca estuvo en quiebra. En crisis extrema. Bastante. Me gusta el... Es que hablar de la vida de Enzo Ferrari, pudieron haber hablado fácil de cinco etapas, desde cómo la creó, desde cuándo ideó lo del logotipo del caballito rampante, desde la fundación, desde las primeras victorias de Fórmula 1, porque ya para el 57 ya tenía creo que tres de pilotos, pero eligieron esta parte que es cuando estaba entrando en bancarrota Ferrari como tal, y luego todavía pudieron haber seguido lo siguiente, ¿no? Una alianza que tuvo con Fiat, y luego está el punto más alto de llegando ya, haciendo esta marca legendaria con Niki Lauda y todos ellos, ¿verdad? Y luego ya después, pues, ya lo último de Enzo, pero pudieron haber agarrado cualquier parte y hubieran hecho un peliculón, pero me encantó este periodo que agarraron. Sí. ¿Tú qué nos puedes decir, Raúl, cuando la viste por primera vez? O sea, cuando te dijeron, vamos a tener esta película. Fíjate que coincido mucho con Alex, porque cuando nosotros vimos la película y te di sentí de la película de Ferrari, con este gran cast, porque es importante mencionar que a Enzo lo hace Adam Driver, que cuando vean la película podrán darse cuenta que le dobla la edad a Enzo de cuando es un personaje, y es que Adam lo hace espectacular, ¿no? Y de su primera esposa, Laura, pues, del personaje lo hace Penélope Cruz. Podrán ver la película y se darán cuenta de la calidad actoral que tiene Penélope personificando a Laura. Pero cuando nos decían, bueno, pues, Ferrari, estos actores, más o menos de qué va la historia, pues tú lo que pensarías es, bueno, nos va a contar, como dice Alex, ah, pues la Fórmula 1 y el desarrollo y Schumacher, ¿y qué va a pasar? Sí. Y la realidad es que no. Ajá. La realidad es que te cuenta este periodo de su vida cuando la marca está a punto de quebrar, pero además hay una segunda capa muy interesante que es todo el drama familiar. Ah, es que... Años previos había muerto su primogénito, Dino. Entonces, imagínate para Enzo de la marca que creé junto con Laura, que levantamos, que hemos peleado por crear la marca, pues está en un declive y además mi primogénito fallece. Seguramente no la estaba pasando muy bien y eso es uno de los aspectos que podrán ver en la película, ¿no? Sí, justo una de las cosas que más me gusta de la peli, y sí me gusta la parte de las carreras y los autos y todo, pero me gusta mucho que si es un drama bien telenovelesco, o sea, digo, o sea, no se basa todo en eso la historia, sino que está como muy bien mezclada entre la vida personal, lo que está sintiendo la esposa, la situación, pues, no sé, creo que no es spoiler, pero pues la segunda casa que tenía Enzo, entonces cómo se va mezclando todo ese drama con su vida profesional, eso fue uno de mis detalles favoritos. Sí, hicieron un equilibrio perfecto. A mí, por ejemplo, cuando me dijeron, es que va a salir esta película de Ferrari, pues yo me imaginaba, pues va a ser carreras, ¿no? Va a ser todo el tiempo coches, vehículos, pero no, te muestra esta parte humana de Enzo, que increíble interpretación de Adam Driver, porque Enzo Ferrari, digamos, todo mundo conocía cómo era, y el cómo lo interpreta, yo me reía porque digo, de que, no manches, sí, así era Enzo, o sea, sí, así te lo ponen siempre, en los documentales, en los libros, lo interpretó excelente, pero me gustó también, a mí como fan del automovilismo, las escenas de los coches, pues yo ahí me tenían emocionadísimo, como, o sea, al borde de la silla, y hicieron un muy, muy buen equilibrio. No, y aparte, o sea, todos estos autos, que, o sea, estos Ferraris clásicos, 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 Claro. Que aparte, pues, con el motor sonando a todo lo que da, padrísimo, o sea, ¿tú sabes de dónde salieron esos autos? ¿Los sacaron literal de la bodega de ahí, de Italia, o qué hicieron? Yo supongo que sí, porque no solamente, como menciona Alex, los coches que los ves, sino el sonido, ¿no? Nosotros, cada vez que hemos tenido la oportunidad de ver la película, escuchar los motores de esos coches en el 57, es impresionante cómo sonaban esos motores y lo que corrían. No, y otro punto importante es, pues, ahorita vemos a los pilotos, se suben y tienen su casco, que ya él tiene aquí fibra de carbono en la parte para el cuello, su trajecito antifuego, el aro para que no haya ningún... El halo. El halo, que no se le meta nada, no haya ningún impacto. ¡Hombre, qué! El monoplaza está duro, no hay nada, o sea, están seguros, o sea, sigue siendo un deporte muy peligroso, pero están muy seguros acá, veías, llega un piloto y dice, órale, quiero hacer las pruebas, y así, con la chamarra de cuero que trae, el pantalón de mezclilla, se mete. Y es como, ¿qué? Se ponen sus gogles y un casquillo que no tapa ni el aire. O sea, entonces, sí te quedas como, ¡guau! Y si eran rápidos, o sea, sí alcanzaban los 200 y tanto, a lo mejor no los 300 como ahora, pero dale un carro normal aquí a 200 y se siente la velocidad. Sí, dale el aire. Y fíjate, Bar, que tomo este comentario que hace Alex, porque me parece que es la dualidad que nosotros estábamos buscando en la película, ¿no? Ve la emoción que Alex proyecta de los coches a velocidad, pero los pilotos, estos detalles que los fans de las carreras, que los fans de lo que hoy es Fórmula 1, se pueden dar cuenta, ¿no? Qué tipo de coche, qué tipo de motor, cómo van los pilotos, da esta dualidad. Pero del otro lado, toda la gente que dice, bueno, a mí no me interesa la Fórmula 1, ni una película de coches, ni que estén dando vueltas, pues es que la realidad es que la película trata también este drama que decíamos, la parte familiar, la parte de Enzo y lo que está pasando en su vida, la parte de Laura y lo que está pasando en su vida, todo lo que Ferrari significaba para Módena, para Italia, para las carreras, y eso también es lo que se refleja en la película. Entonces existen estos dos caminos donde está muy marcado la parte de la fábrica, de los coches, los coches de calle, pero además lo que Ferrari fue en la comunidad. Y es muy interesante porque hoy lo decimos así de, ah, Ferrari, pero Ferrari acababa siendo el apellido de Enzo. Lo que él se formó en Italia y lo que representaba una marca de ese calibre para el mundo, ¿cuántos no hemos dicho, ah, ni que fuera un Ferrari? Ajá, sí, sí, sí. Pues sí, era la calidad de lo que se construía. Por ejemplo, que todos los pilotos ahora actualmente, bueno, hablando de Fórmula 1, todos dicen, es que es un sueño correr para Ferrari. El más claro ejemplo ahora, Lewis Hamilton, él había dicho que se iba a retirar el Mercedes, se le pudo abrir la, se le abrió la puerta y ahí lo tienen. Y Carlos Sainz. Oigan, esta plática se está poniendo muy buena, pero me acabo de dar cuenta que se nos olvidaron las palomitas y es que no podemos seguir hablando de películas sin las deliciosas palomitas Cinemex. Entonces voy a aprovechar que las puedo ordenar por delivery para que lleguen bien rápido. Entonces denme un segundo, ¿qué les parece? ¿Clásicas? Por favor. Sí, sí, sí. Las clásicas siempre son aceptadas para hablar de películas. Perfecto. Oigan, ya en lo que llegan las palomitas, ya mencionaron un poquito del cast y justo me gustaría profundizar un poco más en este tema porque, ok, tenemos a Adam Driver de Enzo, iba a decir a Jennifer López, a Penélope Cruz, de la esposa de Enzo, a Shailene Woodley, de la segunda esposa de Enzo. Segunda esposa, sí. Pero también vemos, por ejemplo, a un Patrick Dempsey, que por ejemplo vi noticias, estuvo bien chistoso, porque yo no sabía que salía en esta película. Y cuando lo veo salir, dije, ¿cómo? Y hasta me puse un poco a buscar y había noticias como del cambio de look de Patrick Dempsey, porque sí se decoloró el pelo, ya se arrepintió. O sea, es hasta canoso también, digamos. No, o sea, sí, pero no era amarillo italiano, ¿no? Entonces sí se lo decoloró, que de hecho ya se arrepintió, dijo que perdió bastante pelo por ello. Sí, o sea, pero es que sí, chico. Pregúntanos a nosotras, pregúntanos a nosotras. Yo te hubiera dicho, no lo hagas. Pero explícame que Patrick es muy fan de los coches. De hecho, tiene su propia línea, ¿no? Recientemente corrió en la Panamericana, de México, de hecho. O sea, sí es piloto. Sí le gusta y sí le apasiona. Y también es doctor. Y también, de seguro, la neurología, sí. Sí, él estuvo, como dice Alex, aquí en México a mediados, finales del año pasado. Del año pasado, sí. Y él, claramente, cuando lo invitaron a formar parte de un proyecto, no solamente de la marca, de los coches y demás, decirle, oye, yo supongo que para cualquier piloto que te diga, bueno, te vas a subir a un Ferrari del 57. No, claro. Sí, sí, sí. Oye, con que le pueda dar una vuelta. Sí, de aquí al semáforo. De aquí al semáforo con gusto lo llevo. Como muy feliz probando esos coches, ¿no? Y sí. Tenemos a otro de los importantes. Uno es un actor, creo que es brasileño, Gabriel Leone, que es el que usa a... ¡Ojo! ¡Ya llegaron! Oye, eso sí es velocidad. Eso sí es velocidad. Mira, te dejo unas a ti. Muchas gracias. Anda, muchas gracias. Y otras para Alex. Esta va para mí. Y aquí yo les robo. Te comparto yo. Va, perfecto. Gracias. Te digo, tenemos a Gabriel Leone, él haciendo a Alfonso. Creo que ahí él lo hace de piloto español. Pero él también va a salir en otra película o serie, creo que es película, de Ayrton Senna. Piloto brasileño legendario. Yo sí, ahí estoy en blanco yo, ¿eh? Así que cuéntame. Es que va a salir una serie de Ayrton Senna. Para mí, tal vez el mejor piloto de Fórmula 1 que haya visto, aunque no haya tenido a lo mejor tantos títulos. Pero Gabriel Leone, o sea, ¿a qué hace Alfonso? Sí. Pero va a ser Ayrton Senna en otro proyecto. Entonces está metido en todo este tema también de pilotos. Pero otra de las noticias que había visto, que se me había olvidado comentarles, es que la gente pensaba que Patrick Dempsey iba a ser Enzo. Claro. O sea, yo vi noticias confirmando de que Patrick Dempsey hizo cambio de look para ser Enzo. Y también vi por ahí que también, o sea, que Adam Driver no estaba al principio seleccionado para eso. O sea, no fue la primera opción. No sé si no sabía yo. Son las sorpresas. Son las sorpresas que da la vida. Las sorpresas del cine. Pues seguramente cuando hizo el cast, porque en realidad los invito claramente a ver la película, cuando nosotros la vimos por primera vez, y cada persona que ha tenido la oportunidad de verla, ven la actuación de Adam Driver. Y no por nada en el más reciente festival de Venecia, donde se presentó la película por primera vez, pues tuvo casi ocho minutos de ovación. Y eso es, pues, por el conjunto actoral, por lo que vieron en pantalla, ¿no? Y uno de ellos, pues, claramente Adam, lo ves y dices que no puede ser que sea él. Como decía Alex, es igualito a Enzo. Sí, hasta las poses, hasta cuando se ponía así, de que como sacando un poco la panza, viendo los coches, la actitud un poco renegó. No sé si da, si te da la vibra de Enzo Ferrari, no de Adam Driver. Para nada Adam Driver. O sea, justo que le podamos creer al actor lo que está realizando. Y la verdad es que eso también representa que Michael, Michael Mann, como director hizo un gran trabajo. Por supuesto, ¿no? Y se nota, se nota como hizo la dirección, y se nota en el cast que propuso para la película. Me parece que engloba, reitero, las dos historias de una manera que es entretenida para todos. Es muy importante que sepan que cualquiera que vaya a ver la película al cine se va a llevar algo, ya sea los coches, ya sea el drama, ya sea las actuaciones. O las dos. O todo. Sí, es un conjunto que... Y además, y creo que es muy importante, se van a llevar un tema de conversación. Porque cuando salgan de ver esa película, va a ser de qué pasó después, ¿no? Porque claramente es una película basada en una historia real, entonces saben hasta dónde ha llegado la marca y demás. Pero esas conversaciones que se van a dar al terminar la película, ahí mismo en las butacas, va a ser de, no, bueno, pero viste a Penélope actuando así. No, pero Charlene Woodley, ¿y qué pasó? ¿Y qué habrá pasado con el segundo hijo de Enzo? Y todo eso lo van a poder descubrir. No, yo creo que también los fans de automovilismo se van a llevar una sorpresita al escuchar los nombres que salen por ahí. Sí, seguro, sí. Serán esos tiempos, son ahorita los pilotos legendarios, ¿no? No sé si pueda decir los nombres. Ah, sí. Salen ahí mencionados Juan Manuel Fangio, piloto argentino, ganador de cinco mundiales de Fórmula 1. Sale también Sterling Moss, o sea, yo los estaba escuchando y yo de que captaba la referencia como si fuera, no sé, como si fueran de crossovers de Marvel. ¡Oh, este! Este, sí. ¡Wow! A mí yo estaba súper, súper emocionado, ¿no? Hasta por nada más escuchar los nombres. Y te digo, entonces siento que la gente también va a salir a buscar quién era este piloto, qué consiguió tal piloto, qué más pasó. Entonces, hay mucho de tema de conversación saliendo. Muchísimo. Y, o sea, a mí me encanta escucharlo de tu parte como súper fan de la parte de Fórmula 1, de las carreras y todo. Yo no soy experta en la Fórmula 1, de que la veo con mi papá. Sí, sí, sí. Este, pero... Esto, la película no, de hecho, no se enfoca casi nada en Fórmula 1. No, no, no. Y me encantan las carreras que aparecen además. Ya estaba en la categoría Fórmula 1 y ya estaba Ferrari participando en Fórmula 1. De hecho, varios de los nombres que salen ahí participaban en Fórmula 1 a la vez, porque antes no era como calendario súper completo como ahorita. Pero en esta ser, es la carrera de las mil millas. Era una carrera súper importante en Italia y, pues, o sea, era prácticamente la carrera en la que marcas italianas querían ganar, sí o sí. Ya. Sí, así como la parte de Lehmann, ¿no? O sea, que yo conozco Lehmann por otras películas en las que ha sido representada. De hecho, una película como Ford v Ferrari, que a mí me recordó mucho esta porque justo está como esa parte en la que hace trato como Fiat con Ferrari. Ves a un Enzo muy distinto al que estás viendo ahorita. Me gusta más la profundidad que le meten a Enzo en esta película, o sea, que se ha dedicado a él. Y a lo que iba yo, o sea, es que yo como no completamente fan de las carreras, pero sí de las películas y sí me iba más por el drama. La verdad, yo era fan de ver a ella a Penélope Cruz diciendo, no, padrino, así no se hacen las cosas. Yo sí, o sea, el amigo con el que estaba viendo la película le tocó que yo escucho a un hombre y así en inmediato yo agarro el teléfono y digo, ¿quién era esta persona? Y él así de, no, no te spoiles. Y yo, tienes razón, me voy a aguantar, me voy a aguantar porque seguro ahorita me lo cuentan. Y si no, ya entonces después de la película sí me meto a ver qué pasó. O sea, sí me metí a ver qué había pasado con la esposa. A ver qué tan parecido está el actor. Con la segunda, ¿eh? A ver qué tan parecido está el actor también. Sí, exacto. O sea, qué tanto cambio fue el que hicieron. Porque también me gusta fijarme mucho en esa parte del maquillaje, de todo, porque, ok, sí sé que hay actores que sí suben de peso, bajan de peso, son más como del método. Pero aquí creo que sí tuvo un papel demasiado importante el maquillaje, todos los cambios que le hicieron por medio de efectos prácticos a Adam Driver. Y sí está bien padre ver esa parte como comparada. Claro, creo que como dice Alex, que él sí ha visto los videos de Enzo y cómo se comportaba y además, algo que nos comentaba cuando él vio la película, es que se tienen los mismos gestos. Camina igual, habla igual, se mueve igual y eso solo te lo da, pues, estar estudiando al personaje y viendo la cantidad de videos. O sea, tiene tan marcada esa filosofía en la que quería que, no es nada de spoiler, pero la que quería que el piloto estuviera concentrado nomás en la carrera. porque sí decía como de que cuando un piloto tiene un hijo es más lento. Él así decía. ¿Es más qué? Es más lento. Porque no me acuerdo cuánto decía, no sé si dos décimas, tres décimas o cuatro décimas, pero sí decía. Cuando un piloto tiene un hijo es tres décimas más lento. No me acuerdo la cantidad exacta, pero así decía él. Esa era su filosofía. Entonces, a él sí le gustaba que el piloto, de preferencia que estuviera soltero y que su único enfoque fuera las carreras, porque él decía que había distracciones. Y todo eso lo vemos tan bien representado que yo estaba súper feliz de eso. Me encantó. Eso está bien padre. Afuera me estabas contando un dato curioso de uno de los personajes que salen en la película. Digo, obviamente... Hasta voy a comer palomitas en lo que escucho el dato. Porque uno de los pilotos que salen, no vamos a spoilear, no vamos a spoilear, pero la pareja de uno de los pilotos, ¿qué me contaste? Ah, sí, es una pareja de uno de los pilotos que es modelo. En la vida real, pues esa modelo era mexicana. Creo que se creó ya mucho más en Estados Unidos y quién sabe cuánto, pero según yo era mexicana. Ah, mira. Eso está interesante. Es que también me contó otro dato, pero no sé si estés de acuerdo que lo contemos. Ese sí puede ser este... Puede ser spoiler. Un poquito spoiler. Porque para los que no conocen a lo mejor la historia, bueno, no sé si tú como... Eso sí me gustaría preguntarte, fíjate. No sé si tú como fan de Enzo y demás, conocías el spoiler que no queremos contar de la película. Sí, sí lo conocía, pero es que no. Es que si contamos tantito, sí se va a perder. Porque yo creo que la gente que a lo mejor no conozca esa historia, no conozca la historia de las mil millas, en ese momento sí se va a impactar. Gente, si están escuchando esto, no vayan a buscarlo. Mejor vayan a ver la película. No busquen el spoiler. No digamos nada. No busquen ningún nombre de piloto. Exacto. Para empezar. Para empezar. Descúbranlos en la película. Oigan, pues regresándonos un poquito a este tema de que, ok, Adam Driver no fue la primera opción para el personaje. ¿Qué hubieran ustedes pensado de un actor como Robert De Niro, Hugh Jackman para el personaje de Enzo? Mira, yo no dudo que claramente lo pudieran hacer bien, pero también me parece que por algo llegan los actores a esos personajes. ¿Cuántas historias no sabemos de, ay, le habían ofrecido este personaje, este actor, y no lo tomó y fue un éxito? Pues por algo, ¿no? Por algo no sucedió. Yo digo que Robert De Niro no, porque ese sí se me hace ya un poco más avanzado a la edad de la que se supone que estaba en ese momento, sin insultar a Robert De Niro, personajeazo, actorazo, ¿verdad? Pero sí ya está un poco más grande. A lo mejor Hugh Jackman podría haber sido bueno, pero Adam Driver lo hizo espectacular. Entonces yo me quedo con Adam Driver y 100%. La verdad yo no me imagino a Hugh Jackman de Enzo. O sea, como que no. Ni yo. Definitivamente qué bueno que quedó. Y no dudo que habría hecho un buen trabajo. Claro. Digo, pues es Hugh Jackman. Claro, claro. Y otra cosa que me pasó viendo la película, o sea, Adam hace tan bien su trabajo que hubo momentos en los que yo decía, maldito, desgraciado, ¿qué le pasa? Es que me parece que cuando logramos que esas escenas, que la película conecte así con la gente, es porque lo están haciendo muy bien, ¿no? Sí. Tú sabes que están actuando. Tú sabes que Adam no era como Enzo. Pero cuando... No lo sabemos. Cuando... No solamente el personaje de Adam, ¿no? O sea, el personaje de Adam que dices, ¿a quién estoy viendo? A Enzo, a Adam. El personaje de Penélope, ¿no? Tú la ves sufrir y es que sí, dices, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Bueno, y ella era muy inteligente. Claro. O sea, ¿cómo te ponen a la esposa de Enzo? ¿Recuérdame el nombre? Laura. Laura, este... ¿Cómo te ponen a Laura? Pues, sí, o sea, no dudo que haya sido así en la vida real. Era sumamente inteligente. Platicábamos con Alex que en realidad la marca la crean juntos. O sea, tanto Enzo como Laura fueron los precursores del crecimiento de la marca. Entonces, puedas imaginarte que sí. Como dices, Laura era una persona muy inteligente que sabía muy bien cómo se llamaban las cosas en la fábrica y que, pues, además tenía su tema familiar. Lamentablemente, pues, su hijo muere y ella, pues, digamos, ahí se pierde, digamos, ¿no? Un poco de... Lógicamente, ¿no? Acaba de perder a su hijo. Claro. Y entonces, entre que perdió a su hijo, está perdiendo la marca, hay una desconexión ahí familiar. Sí, perdió al esposo. Ya es... Y tú la ves sufrir, ¿no? Alex, no me dejará mentir. O sea, tú la ves sufrir... Sufres con ella. Con ella, exactamente, de todo lo que le está pasando. Paralelamente a lo que está pasando en la fábrica, a lo que está pasando en las carreras, con los pilotos. Entonces, ves esta parte mucho más familiar, mucho más dramática, que mientras Enzo está en la pista viendo cómo corren sus pilotos, pues, este... Laura está en casa haciendo cualquier otra cosa. O que no se caiga la empresa, porque también... O que no se caiga la empresa. Porque también... Ella tuvo gran parte que ver para que se salva, se pudiera salvar... A lo mejor sin ella, ahorita no tendríamos ni escudería Ferrari, ni coches Ferrari de look. Como Carlos Sainz. Perdón, ya. Este, oigan... No le va a causar gracia a Carlos Sainz. No, a Gaby Cam no le va a causar gracia. Perdón. Si ve este programa, te pido una disculpa. Este, oigan, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo los quiero invitar a ustedes allá en casita, donde sea que estén, escuchando, viendo este programa, que no se pierdan la película de Ferrari en Cinemex. Cuéntanos, ¿a partir de cuándo la podemos ver? A partir del 22 de febrero, va a estar en cines. Es una experiencia que tienen que vivir en el cine. Y entiendo que muchos de los que nos escuchan, muchos de los que nos ven, nos van a decir, ah, siempre es lo mismo. Pero la verdad es que la experiencia del cine es inigualable. Este tipo de películas, el audio, la pantalla, lo que te proyectan los actores, la historia. Michael Mann dirigiendo esta película es redonda. La historia es redonda. Vas a salir con una opinión, vas a poder platicarla. Y qué mejor que verla en el cine, comírate unas palomitas, lo que quieras comerte ahí, en familia, con amigos, con la novia, el novio. Es una película que vas a disfrutar. Y que no va a pasar desapercibido. Vas a acabar diciendo, mira, yo soy Team Enzo, Team Laura. Súper Team Laura. Súper Team Laura. Bueno, cada quien se va a poder crear su... Team Patrick Dempsey. Exactamente. Para no meter nombres de personas. Yo a los fans del automovilismo, digo, porque pues es mi nicho, es mi rama por ahí, yo se las recomendaría. Vayan a verla. Es muy, muy buena. Con todo este equilibrio, yo creo que es de las mejores adaptaciones que tenemos hoy en día en el cine de películas de automovilismo. Hay unas que tú dices, es que estas no están bien adaptadas, el audio también está desfasado. No, esta es espectacular. Y escucharla en el cine, yo creo que va a ser otra cosa. Entonces, vayan a verla, no se van a arrepentir. Definitivamente. O sea, lo que estás diciendo es base, también ya lo dijimos, para los que a lo mejor no tanto los autos, pero sí el drama también está brutal, el sonido de los autos, como ya dijo Alex. Entonces, pues yo no sé qué esperan, vayan a su app, compren sus boletos, recuerden que ya es súper fácil, súper rápido y súper seguro, y que se unan a invitado especial para que acumulen puntos y estos puntos los puedan, pues gastar. En palomitas, en boletos, o lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Yo soy Marcin Iso. Muchas gracias. Gracias y otra vez, felicidades por la nueva casa que quedó increíble. Muchas gracias, Raúl. Y dinos cómo te podemos encontrar en redes. Me pueden encontrar como Escalera F1 en todas las redes sociales o en X antes Twitter como Alex Escalera 17. Creo que nunca vamos a dejar de decir X antes Twitter. Yo sigo igual, pero sí, para todos los fans del automovilismo, Fórmula 1 y demás, adelante, vayan con Alex en este momento y también vayan a ver Ferrari. Y muchas gracias por escoger Cinemex para vivir la magia del cine. ¡Gracias!